Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Analista, el primer regalo para el bebé de Ebruxhain provino de acnagnoso. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a este canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. La noticia de que la exitosa actriz Ebruxhain está embarazada, sacudió la agenda de una revista de noticias que la puso feliz. El primer regalo para el bebé de la famosa actriz vino de su amiga, cercana y también exitosa actriz acnagnoso. Ebruxhain ya ha abrazado a su bebé con un juguete que ha elegido cuidadosamente para compartir la felicidad de Ebruxhain. Se sabe que Ebruxhain y Ebruxhain se apoyan mutuamente con un estrecho vínculo de amistad que se ha mantenido durante años. Con el efecto de este estrecho vínculo de amistad, acnagnoso compartió sus momentos de amor y felicidad al darle un regalo sorpresa durante este periodo en el que Ebruxhain dará el paso a la maternidad. Acnagnoso visita Ebruxhain con un juguete que se desamente seleccionó para el bebé. El corriente y lindo juguete se destaca como una opción ideal para decorar la habitación del bebé. Atrayendo la atención con su linda apariencia y detalles elegantes, el juguete creó una gran sonrisa en el rostro de Ebruxhain. Este gesto fue una forma de demostrar una vez más la cercanía y el amor que sentía por Ebruxhain. El embarazo de Ebruxhain fue un acontecimiento que sus fans y seguidores recibieron con gran entusiasmo. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. 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 Adiós.